Medellín es una ciudad que para nosotros es un gran ejemplo de cómo se puede reconstruir desde cero una ciudad con todos los elementos de diseño y arquitectura y AFIT ha jugado un papel fundamental en esta reconstrucción de la ciudad a partir de la creación de nuevos talentos. En general toda la experiencia ha sido muy interesante pero el recorrido que hicimos el lunes cuando llegamos con los alumnos de AFIT y de Pratt por todos los sistemas de transporte de la ciudad fue una experiencia que no la tenemos en Nueva York y que llegó para ver cómo ha sido la intervención urbana en una ciudad que no para de que ser. Para este proyecto es genial para nosotros trabajar juntos con los estudiantes de AFIT. Están haciendo ingeniería de diseño de producto y diseño. Y la ingeniería es siempre una parte muy importante para el diseño de producto. Es una gran combinación de dos estudiantes grandes que se juntan a hacer una cooperación. Y también he experimentado la cultura de Colombia y creo que eso es muy bueno para nosotros tener la experiencia de estar con las personas locales juntos. Cuando llegamos a AFIT, se ve mucho movimiento, de color, de naturaleza, de labios, de estructuras, de personas trabajando en cosas específicas, en muchas cosas. Y creo que esto sería muy inspirador para los niños. Así que les recomiendo a la gente a venir a la summer y a tener un vistazo de lo que podría ser su futuro y lo que podría ser su experiencia de aprendizaje. Y creo que es genial. Gracias. Gracias. Gracias.